Por ahí viene el discurso del 16 de agosto, que es un discurso en el cual los presidentes suelen hacer una rendición de cuenta de su año de gobierno, aunque también se toma lo precedente y se hace un asunto rimbombante. Con toda seguridad, el presidente Luis Abinader hablará de las más de 600 obras que se han ejecutado en este gobierno, de las cuales, según dice el propio ministro de Obras Públicas, ya hay unas 282 entregadas y en total 600 en ejecución. De esas 600, ya se han entregado 282. Eso es lo que dice el documento oficial que comparte el propio ministro de Obras Públicas del ICNE, Ascensión. Y esto no es casual. Muchos ministros suelen precisamente hablar de sus logros cercano a lo que se conoce como el discurso de rendición de cuentas. Me parece algo positivo, me parece algo loable, sobre todo cuando se toma en cuenta que es un desembolso o significó esto un desembolso de más de 90 mil millones de pesos. Pero yo le recuerdo otra vez al ministro de Obras Públicas y al que vengan, o sea, a los que estaban, siempre tomar en cuenta al mediano constructor. Oigan bien, siempre tomar en cuenta al mediano constructor. El gran pecado de Leónel y Danilo fue básicamente concentrar las construcciones de República Dominicana en unas pocas manos. José Miguel González Cuadra, Manuel Estrella y otros más por ahí, pero sobre todo ellos dos. Increíble. Pero bueno, que no me quejo. Yo lo que digo es que abran eso, abran eso. En fin, miren, pero estos logros del ministro de Obras Públicas y que con toda seguridad serán citados o serían citados en un discurso de rendición de cuentas, corren peligro. ¿Y saben por qué? Y aquí viene primicia. Hay un bendito lío con el tema del discurso. Pero qué bendito país es este, que incluso para dar un discurso de rendición de cuentas se arma un bochinche a un nivel tal que amenaza con que no se dé el bendito discurso. El presidente debería tomar esto como una señal de falta de respeto. Y voy con nombres y todo. El grupo de Santiago quiere que una vez más el discurso sea allí. Yo no sé si el presidente a este segundo terminó diciéndoles que sí. Ahora, la realidad es que fruto de que el discurso del año pasado fue en Santiago, adivinen qué, otras regiones del país comenzaron a aclamar y a pedirle al presidente que este año dieran el discurso allí. Por ejemplo, San Juan de la Maguana. Parece ser que el presidente se puso de ligero y les dijo que sí. Pues ahora hay un tira y jala. Ahora hay un corre, corre. Y el discurso está en el mismo tenor de la reelección. En incertidumbre. Hoy estamos, o sea, al momento de grabar este capítulo. Estamos a 9 de agosto. Y el presidente en las próximas horas o en los próximos días tiene que comunicar dónde será el discurso. Y tiene que hacerlo porque hay un ritual de preparación. Debería ser, no sé, en el palacio, en el congreso. El punto es que sea aquí en la capital. Pero parece ser que este año también será fuera de la capital. Y el lío se armó cuando se vio el movimiento de que todo iba en la línea del grupo de Santiago. Entonces, otro grupo en San Juan de la Maguana se dijo, no, espérese, presidente. Usted nos prometió esto para este año. Y ahí se ha armado el bendito lío. Ahora, oigan lo que les voy a decir. No se sabe a este segundo dónde será el discurso. Si es en Santiago, bueno, pues, una vez más, se impuso la voluntad de Manuel Estrella. Pero si es en otro lugar, ya sabrán ustedes que el presidente básicamente estaba honrando una promesa. Esto es increíble. Yo no sabía que hasta para dar un discurso un presidente tenía que estar, bueno, hay que decir la verdad. Esto para mí es la primera vez que pasa y solo le ocurre al presidente Luis Sabinader, algo que a él no debería caerle para nada bien. El Agarra 4 te trae el millón de los sábados. Y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado, generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana. Haz sus jugadas de la Agarra 4, porque a partir de ese 29 de julio participas por el millón. Y guarda tus tickets, porque cualquier sábado del año, Lotedón te regala... Para tu bolsillo un millón. Y es, Lotedón. Consulte las bases de la promoción. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20 por ciento de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Todavía hay gente que se pregunta, ¿qué busca Miguel Vargas Maldonado bailando en el tema de la alianza? Yo dije en un capítulo anterior, Leonel no confía en Danilo, Danilo no confía en Leonel. Necesitan un ente mediador, un ente lubricador, si se quiere, que pueda hacer fluir esas fricciones constantes. Si me disculpan la analogía, un poco medio triple X. Pero eso es Miguel Vargas Maldonado lubricante que hace posible que las fricciones de ambas partes se diluyan en vez de chocar. Y así pues que la maquinaria se mantenga. Ahora bien, eso es lo que explica por qué Leonel y Danilo se sienten cómodos con la presencia de Miguel Vargas Maldonado. Pero hay otra pregunta que hacer. ¿Qué busca Miguel como tal? ¿Cuál es la ganancia de Miguel Vargas Maldonado en todo esto? Bueno, a mente de lo político, de que las victorias que se den de esa alianza, de alguna manera van a retribuir a Miguel Vargas. Pero hay un aspecto personal que trasciende este asunto y tiene que ver más con el ámbito del ego. Miguel Vargas Maldonado sabe perfectamente que gente como el doctor Guido Gómez Mazara jugó un papel vital y de suma importancia para un buen dominicano vaciar al PRD y llevarse esas bases al PRM. ¿Pero qué es lo que al menos en su cabeza, en su esquema mental de ver las cosas Miguel Vargas Maldonado persigue? No es vaciar el PRM hacia el PRD. No, no creo que él esté tan desaterrizado. No creo que sus deseos de venganza lo lleven a semejante espejismo. No, a él no llega. Pero al menos él busca reafirmarse de cara a lo que le queda del PRD. Si vía esta alianza en la cual él juega un papel importantísimo, el PRM logra perder cuotas de poder, él se reafirma en el PRD como el líder de ese partido. Porque lo que usted tiene que entender es que aunque el PRD no sea ni la sombra de lo que fue en el pasado, aún así es todo lo que le queda en términos de poder a Miguel Vargas Maldonado. Y ese poco que le queda es mucho mejor que nada. Porque con ese poco que le queda, incluso nominalmente, Miguel Vargas Maldonado puede canalizar cosas que a título personal no podría. Y ahí lo dejo, no doy más explicaciones. Pero usted tiene que saber que una persona que es empresario, ingeniero, matemático, es un individuo familiarizado con la noción de acción-eficiencia. Si Miguel Vargas Maldonado insiste en esa alianza, es porque para sí ya él tiene calculados cuáles van a ser sus ganancias, sus beneficios. Pero para que eso se dé, él tiene que contar con el PRD. Es como un círculo vicioso, entiéndase. Yo necesito el PRD para canalizar este tema de esta alianza. Pero si esta alianza resulta gananciosa, mi posición internamente en el PRD se ve reafirmada. No es verdad que a esta altura de juego Miguel Vargas Maldonado lo que queda ahí lo va, digamos, a tirar por el toilet. No, no, no. Bueno, eso que queda, repito, por más poco que sea, para él es mucho. ¿Y por qué? Bueno, pues porque ahí él es jefe. Pero esa posición de jefe se ve reconfirmada cuando internamente los que están ven el nivel de incidencia que él tiene hacia afuera. Porque los que están dentro se dicen para sí, nosotros no tenemos la capacidad, no tenemos el peso ni la influencia para hacer que Leonel Fernández y Danilo Medina al menos se sienten a discutir algo. Esa fuerza, ese arrastre, lo tiene Miguel Vargas Maldonado. Entonces, eso es lo que busca Miguel Vargas en verdad. Acciones hacia afuera que den entender internamente en su partido por qué razón él tiene que seguir siendo el presidente de esa organización. Esa es la parte psicológica de lo que acá en Impolíticamente Correcto llamamos el juego de poder. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo, tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829-741-3061. Puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarasota, en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King, Valga la Cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño pílmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y ojalá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto. Podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. ¡Gracias! ¡Gracias!